Hola, en esta ocasión vamos a presentarles dos excelentes guitarras eléctricas, construidas con detalle de alta calidad. Estas Les Paul ISG marca Mirs vienen con mango encolado y una terminación muy lograda, difícil de encontrar en instrumentos de este costo. Esta es una gran oportunidad para que hoy puedas tener tu guitarra preferida a un precio increíble. Vamos a escucharlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!